hola 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 chico le voy a mostrar algunas cositas que me llegaron y chicas para para aquellas que se quieren hacer una lipos les voy a mostrar una fajita hola chicos hoy vamos a probar algunas cosas miren me llegaron varias cosas que yo había pedido hace tiempo entonces yo pensaba que no iban a llegar pero si llegaron ustedes recuerdan que nosotros probamos uno talla creo que fue talla m o s entonces éste es la más pequeña talla xs miren este es un chaleco que promete ponerte la cintura reloj de arena y y promete si tú te vas a una cirugía dejarte una cintura sumamente chiquita miren me encantó la tela es bien gruesa entonces volvió a pedir vamos a probar a ver cómo queda espero que se encuentre sumamente bien espero que se encuentren bien ahora vamos a probar esto miren viene diferente colores pero yo lo pedí color negro chicos ok esto es un chaleco me quedo pequeño me quedo pequeñito chicas ok tiene tres líneas de broche para mayor compresión para mayor ajuste miren también conseguí esto también conseguí esto estos son unos pantaloncitos miren de mostrarles los otros que conseguí miren conseguí estos dos de m viene así con esta bolsita pero son talla más chiquitas son talla talla p es talla p chiquitico miren ay yo no sé si yo voy a poder entrar aquí chicas ok son demasiado pequeñas ok vamos a ver este este es talla talla m miren talla m miren talla m y vamos a ver este este es talla s miren talla s ay yo no sé si yo voy a poder entrar aquí pero lo que veo como que la tela se expande o sea la tela es como que se estira y yo creo que si podemos entrar vamos a ver vamos a ver miren 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 vayan observando como me queda a ver qué tal si me hace la cintura que promete dos o sea promete 2 centímetros ponete la cintura más pequeño vamos a ver si funciona vamos a ver trucos de belleza que toda mujer debería tener en casa trucos de belleza si tú no tienes dinero y quieres ponerte la cintura sumamente pequeña aquí yo te tengo la solución te tengo la solución y lo mejor de todo que son cosas económicas son cosas económicas y no tienes que gastar tanto dinero en cirugía no tienes que gastar tanto dinero en cirugía y también tienes que buscar un cirujano bueno porque si no le hace un desastre ay chicas miren esto me queda rarísimo no sé si ven que esto se me está como que levantando ok ahorita yo lo voy a componer para ver si es que se puede componer o es que queda así levantado ay ok la tela la veo de muy buena calidad y todo ok se cruzó ay yo no sé si componerlo lo dejo así ok vamos a componerlos denme un segundito chicos denme un segundo ahorita hago cara de de mensa aquí no sé si en la parte de la espalda me ven como moldear la espalda se siente como que no sé chica pero si así queda lo único que no no sé como que no me gusta como que me apre como que como que aquí como siento como que no sé como que aquí no sé no me gusta como me queda como que me levanta todo esto no sé chica pero la calidad se siente perdón chicos perdón es que se me acaba de salir un gas chica entonces vamos a seguir con esto chicos vamos a seguir no vamos a perder tiempo miren la calidad un 100% recomendada la calidad es buenísima el material de la tela lo único como que veo raro como que aquí se me como que se me sube mucho no sé por qué se me sube tanto aquí arriba entonces me voy a probar rápidamente esto a ver como me queda si realmente me da cintura o no sé como me va a quedar esta cosa miren esto promete hacer de cintura 2 centímetros pero no sé si va a quedar así igual que esto no sé como que aquí no me gusta como queda pero déjenme aquí también el jean y luego yo vengo rápidamente a ver como me quedo ustedes van a ver si me queda bien o me queda sumamente raro o no vale la pena estas son cosas de belleza que tenemos que probar todas las mujeres a ver como nos queda y a ver que si funciona o no funciona ok vuelvo ahora ay chica no sé como quítame esto no sé Gracias. Chica, me están viendo. No sé si se ve, pero me tengo que cambiar de este lado porque no puedo dar la vuelta, chica. Ok, este sí está entrando. Miren más o menos, miren, me lo voy a abrochar por detrás para que vayan viendo más o menos el cambio, pero todavía no me lo he podido abrochar. ¡Tarán, tarán! Estamos en modo de fajón. Ok, chicas. Más o menos, aquí vamos subiendo. Yo la pedí color crema y me llegó color negra. Ok, chicas. Recuerden que esta fava tiene tres líneas de broche para mayor ajuste y también tiene una parte para ir al baño sin necesidad de quitarse la fava. Creo que me queda grande. ¡Ay, yo no puedo con todo esto! Ok, ya casi, miren. Ya casi estamos terminando. En lo que pudiera ver que la faja, como que la faja de cintura me queda un poco grande. Eso sí, veo como que me queda grande y no me da así el cuerpo que promete, ni el cuerpo que sale en la foto del empaque. No, no me da nada de eso. No me da nada de ese cuerpo, miren. Entonces, esta es la realidad, como se me ve a mí. Y la modelo se le veía espectacular, por eso es que yo la compré. Dije, déjenme probar esta faja para que así más o menos las chicas que vayan a comprar la faja o más o menos sepan más o menos cómo queda, o sea, cómo es la realidad. Miren, así es la realidad. No sé, chicas, como que me queda como que aquí como que me queda muy como que abombada, no sé, como que la veo un poco abombada. Usted me va a decir en los comentarios cómo es que se me ve, si se me ve muy abombada. Y así se ve, esa es la realidad. Déjenme probármelo rápidamente. Bueno, lo que vamos a hacer es que con esta yo me la voy a probar rápidamente con un jean. A ver cómo me queda, chicos. Miren esta. Es la misma, pero en talla S. En talla S. Déjenme quitarmela, pero así se me ve, miren. Se me ve. Se me ve así, perdón. Disculpen, chicas. Es de talla M. Déjenme ver. Sí, talla Hermes. Tallá. Sí, este es talla M, chicos. Talla M y este es talla S. Entonces, si es así es la cosa. Talla M y talla S. Entonces, este es talla, déjenme verificar. Talla X y S. Miren lo pequeño. Así me queda. Miren cómo me queda. Entonces, me la voy a quitar, chicos, ¿o qué? No sé. Como que no pasó la prueba. Como que no pasó la prueba y me queda sumamente rara. Como que no sé. A esto sí no le voy a dar como que un... Estoy un poquito decepcionada porque no... O sea, lo que promete no lo cumple, chicos. No lo cumple. Y me queda como que rara. No me gustó cómo me quedó. Entonces, a esta le vamos a dar un 5. Para no ser tan malo. Porque la tela no es tan mala. O sea, la tela es... O sea, es gruesa y no se ve tan mala. Pero para serle bien honesta. O sea, no. Como que no. No sé. Me queda como que rara. No me gustó. Como que me queda, no sé. Como que muy floja. Como que no. Como que no me aprieta bien, chicos. Entonces, me voy a probar esta, chicas. A ver, ¿cómo me queda? Como es sumamente pequeña. Tal vez me... Como que me levante más y me recoja un poquito más el cuerpo. Entonces, vuelvo ahora. ¡Tarán! Vuelvo ahora, chicos. Ok, como es sumamente pequeña. Yo creo que me va a quedar más ajustado. Me va a quedar mejor. Y así vamos a ver. Vamos a ver el cambio. Si es que vale la pena o no vale la pena. Ay, chicas. Mira qué tortura. El chaleco se ve muy grueso y todo. Pero como que no sé. En la parte de arriba como que se me levanta mucho. Y como que no me gusta como se me levanta. Pero no sé. Tal vez me lo voy a poner a colocar con más... Con más paciencia. A ver. Pero como que se levanta mucho. Y no sé por qué. Ay, esta faja... Esta faja es demasiado pequeña. Y no sé si... Si me va a quedar, chicos. Ay, como que se está rompiendo. O sea, uno como que no entiendo. Porque la otra como que está ya M. Y se supone que como tiene broche. O sea, me va a apretar más. Se supone eso. Pero como que... No sé. Todo lo contrario. Porque esto está ya... Está ya P, pequeña. Y no... Y no me queda. O sea, no. Ya casi. Aprende. Aprende. Gracias. Ay, chicos, un momento de silencio porque esto como que no sé, como que no me está entrando. Y yo no entiendo, o sea, no entiendo el material de la tela. Porque el otro tiene como que la tela, o sea, como que más suave. Ay, chicos, esto cuesta demasiado. Dios mío. Ok. Miren. Así queda. Así queda por la parte de atrás. Ya así queda por la parte de adelante. Esta es talla XS, pequeña. Y esta es talla... Esta es talla S, pero como que de la S a la XS no hay mucha diferencia. Pero esta me quedó grande. O sea, no sé por qué me quedó tan grande. Si son la misma tela, no sé por qué. Y esta como que me quedó, me costó un poco para subir eso, sí. Me costó muchísimo y no sé si pueden ver por aquí, pero se ve el panty porque me la puse con panty. ¿Qué no se debe hacer? Cuando ustedes se pongan una faja, no se la coloquen con panty, chicos. Denme un minuto, chicos. Ok, ya. Entonces, miren. Así se ve. Así se ve. Vamos a hacer rápidamente la prueba con el yin. Déjenme... Ok. Aquí tenemos un yin. Miren. Ok, vamos a hacer la prueba. A ver si se enrolla. Porque a veces hay fajas, chicas. A veces hay fajas como que se te enrolla en la pierna y se ve muy feo. O sea, se ve muy feo. Pero las fajas que se me han enrollado son las que son bien cortas. O sea, las que son bien blanditas. Y la tela es como bien finita. Y aquí como que no tiene mucho... O sea, no tiene casi nada de agarre, mejor dicho. Pero se me está enrollando un poco en la parte de atrás. En la parte de atrás se me está enrollando un poquito. Ok, chicos. Casi me desmayo yo. Colocándome esto porque no sé. O sea, como que no... Como que no me subía. Y ahora no. Y ahora sí me subió. Ah, miren, chicas. Un truco que yo le voy a dar. Que tal vez lo voy a hacer para quitarme la fajas. Como que a veces hay gente como que dice que... Que por ejemplo, hay un pantalón. Eso yo lo hice cuando... Cuando era bien jovencita. Cuando... Cuando tenía como... Hace como... Sí, hace como cuatro o cinco años. Cuando tenía como dieciséis, diecisiete. Sí, entonces... Sí, entonces... Yo llegué a comprar un pantalón bien finito de bota. Aquí, bien finito. Era aquí de bota. Entonces... Yo lo llegué a comprar y... Y como que no me quedaba ni nada de eso. O sea, como que yo decía... Pero como yo me voy a entrar esa bota... Si era bien chiquita. O sea, el tobillo... Como que no me entraba. Entonces... Yo aprendí ese truco viendo... Buscando, buscando. Entonces... Yo me puse una... Una... Una bolsa. Me puse una bolsa. Y luego me lo amarré. Y luego me entré el pantalón. Y listo, subió. Entonces... Yo lo hice... Ayer, creo que fue. Sí, ayer. Ayer yo lo hice con el... Con el chor. Entonces, para bajármelo... Me puse una... Una bolsa. Me puse una bolsa. Y se me bajó rápidamente. Entonces... Un truco comprobado, chicas. Tienen que hacerlo. Es muy bueno ese truco. Te ayuda como que a bajar las cosas. Como que más flexibilidad. Como que bajes más rápido. Entonces, miren. Así me quedó en la parte de atrás. Como se me ve. Así se me ve en la parte de atrás. No sé si ustedes pueden notar. Pero aquí como que se me está... Un poco enrollando. Eso es lo que supuestamente... Decía como que a la modelo... Le quedaba sumamente liso. Todo perfecto. Pero, miren. Aquí me estoy dando cuenta. Como que se me parte un poco. Me lo voy a... Me lo voy a quitar. Miren. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que sí se enrolla. Que se enrolla. Y a veces como que muy... Muy molesto. Cuando... Cuando se enrolla. Porque así... O sea, con los pantalones o cualquier líquera. Siempre se te va a enrollar. Así me queda en la parte de atrás. Pero tal vez con vestido. Tal vez con vestido no... O sea, no se enrolle. Ni se... O sea, tal vez se te enrolle. Pero no se va a notar. Eso es lo que estoy tratando de decir. Tal vez... Con vestido. Tú te lo coloques. Y con vestido no se vaya... Se te va a enrollar. Pero no se te va a notar. Pero con jean como que se nota un poquito. Entonces, a este le vamos a dar... Le vamos a dar... El material y todo me gustó. Me gustó muchísimo. Me aprieta bien. No voy a decir como que no me aprieta. El material es buenísimo. Entonces, le voy a dar un 7 de 10, chicas. Así quedé. Y así es la realidad. Como quedé. Así que... Nos vemos para un próximo video. Déjenme en los comentarios. ¿Qué otro video ustedes quieren ver? Y yo con mucho gusto... Se lo realizo. Nos vemos. Nos vemos, chicas. ¡Nos vemos! ¡Chao! Espero que les haya gustado el video. ¡Ay! Esto está demasiado fuerte, chicas. ¡Fajas! ¡Bye! ¡Nos vemos! Besitos, mis lindos. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!